Listas. Se da la partida de la tercera del programa. Va saliendo por dentro Ana Feli por el lado de afuera Nutella y por el centro de la pista Mis Majes en busca de la punta. Prevalece por dentro Ana Feli una cabeza e insiste por fuera Nutella. En el tercer lugar a tres cuerpos quedó Mis Majes. Cuarta por fuera Nala. A su costado Princesa Elsa. Cerca Ron Ronera. A continuación Santa Coloma. Así van llegando a la altura de los últimos mil metros. En la punta han dejado por el centro de la pista a Nutella. Ha sacado tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Ana Feli. Mejora por fuera Nala y pasa al tercer lugar. Cuarta Mis Majes. Quinta Ron Ronera. Sexta Princesa Elsa. Luego Santa Coloma y de colera Milupis. Van llegando así a los últimos 700. Apura el jinete de Ana Feli. Iguala y domina. Ana Feli va sacando cuerpo y medio. Dos cuerpos. En el segundo lugar lo viene haciendo Nutella. A un cuerpo en la baranda se ubica Nala. Luego han dejado a Princesa Elsa. Recta final de la tercera del programa. Ana Feli escapado con seis cuerpos de ventaja. En el segundo lugar va quedando Princesa Elsa. Tercera Nutella. En el cuarto lugar Nala. Luego Ron Ronera. Santa Coloma. En los últimos 200 metros es Ana Feli la que marcha en punta. Ana Feli lleva seis cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Princesa Elsa. Ana Feli primera. Cuatro cuerpos. Segunda Princesa Elsa y llegaron. Tercera Santa Coloma. Cuarta Nala. Luego Nutella. Ron Ronera. A continuación Milupis. De colera Mis Majes. Gana la tercera del programa. El número uno Ana Feli. Con la monta del jinete José Reyes. El número uno Ana Feli. Con la monta del jineteo Joy L. Con el paralyzo.